Acogemos y estamos muy contentos de poder ir más allá de las fronteras y de los lugares y llegar a espacios maravillosos como este para compartir juntos una serie de perspectivas, visiones y posibilidades interesantes acerca de cómo enfrentar, cómo manejar estas circunstancias en un mundo que ya no es cambiante, yo diría que es tremendamente cambiante, tremendamente confuso y volátil y esto definitivamente exige otras competencias, otras habilidades internas muy importantes. Así que a todos, bienvenidos y de nuevo muchas gracias a nuestra querida familia en México que siempre tiene el gusto y el agrado de invitarnos a estos programas tan interesantes. Entonces, bueno, ante todo mi nombre es Diego, como bien lo mencionó Raquel, mi trabajo ha sido un trabajo de gestión de recursos humanos en el área de desarrollo, desarrollo de habilidades y competencias y actualmente estoy en un trabajo que me encanta porque es un trabajo mucho más sencillo pero que me exige mucho más de mí. Antes me exigía mucho de la técnica, ahora me exige de mí mismo y eso me encanta. Y creo que son como el tipo de cosas que a veces debemos buscar en la vida, cosas que nos desafíen un poco, pero no tanto intelectualmente, sino más bien personalmente. Entonces, hoy me gustaría compartir con ustedes y abro la posibilidad, Raquel, si tú también me lo permites, a que a través del chat en tiempo real nos vayamos haciendo las preguntas, los comentarios, los cuestionamientos. A mí me encanta que esto sea dinámico porque a veces estas charlas en Zoom es como hablarle a un grupo de cuadrados negros con un nombre y a veces no me gusta. Pero si nos mantenemos activos y estamos preguntando, comentando, etc., creo que yo puedo ir comentando o leyendo sus comentarios en vivo y esto le da mucho dinamismo a nuestro programa. Entonces, la idea es que lo aprovechemos, pero además que lo disfrutemos muchísimo y que construyamos, digamos, algunas conclusiones juntos que nos permitamos fluir un poco y que, bueno, pues aprendamos, aprendamos muchísimo entre todos. Bueno, ante todo, me gustaría hablarles un poquito de dónde viene BUCA. BUCA es una expresión, es un acrónimo que fue creado por el Instituto de Guerra o por el Colegio de Guerra de la Armada de los Estados Unidos y esto se utilizó mucho en la Guerra Fría justamente para definir estos ambientes ambientes que eran, por sus características, ambientes volátiles, ambientes complejos, ambientes inciertos, de ahí viene la U de BUCA, podría ser en español VICA, y ambientes que son ambiguos, que presentan ambigüedad. Frente a esta situación, en donde, pues, muchas circunstancias se convertían en BUCA, por decirlo breve y rápido, hubo una persona que al tomar, al reconocer esta situación, planteó algo, bueno, entonces aquí está primero un poquito la explicación, ya ahorita vamos al planteamiento posterior. Bueno, esta es la matriz BUCA, en donde, en la medida en que mejor puedo predecir el resultado de mis acciones, puedo, digamos, concluir que es más complejo, entre menos puedo definir el resultado de mis acciones, la situación se me hace, se me convierte en ambigua, y entre más sé de la situación, puedo, digamos, definir, o por lo menos entender que la situación es volátil, y que, entre menos sé, sé que la situación es más incierta. ¿A qué se refiere la complejidad? A que hay muchas acciones y muchas reacciones que están interconectadas. Esto no nos permite tener como mucha claridad. Por ejemplo, hoy en día están pasando cosas como que, por ejemplo, cambia un gobierno y la expectativa de unos es muy buena, la de otros es muy mala. Estas personas deciden, digamos, salir, salir del país para evitar una situación de deterioro de sus propias condiciones, pero eso se convierte en una situación que complica un poco más la situación de los que se quedan. En fin, o sea, cualquier tipo de acción que tomes no deja que muchas otras áreas se sientan afectadas o se afecten por ellas, porque todo hoy en día, no solamente estamos en un mundo globalizado, de hecho ya no se habla de globalistas. Ahora ya, digamos, todo el mundo está volviendo al nacionalismo y se puede ver en muchos países, en términos de tendencias de la gobernanza, digamos, y esto pues definitivamente hace que en el contexto global muchas cosas cambien. Entonces, ese es, digamos, como un tema de la complejidad que tiene que ver mucho con el nivel de interrelación que hay entre las cosas. Entonces, a eso nos referimos con lo complejo. Cuando hablamos de cosas volátiles, es que las cosas cambian tan rápido que ya nada es permanente. Yo estoy, además, haciendo un trabajo de consultoría y en ese proceso me doy cuenta de que ya no se puede planear a muy largo plazo, porque en cualquier momento la situación cambia. Las empresas, las grandes empresas, las corporaciones, están en la misma situación. O sea, hoy en día todo el mundo planea a máximo tres meses. Anteriormente, ustedes sabían que habían planes quinquenales de nación, planes quinquenales institucionales, planes de cinco años o quinquenales para las corporaciones, etc. Y lo mínimo, por lo que se hacía una planeación, eran cinco años. Hoy en día a nadie se le ocurre planear a cinco años. Todo el mundo está planeando a muy corto plazo. Precisamente por la velocidad de los cambios, por la volatilidad de las circunstancias. Bien, hay otro tema interesante en todo esto y es la ambigüedad. Es decir, nunca hay claridad de que una acción vaya a traer una reacción o la reacción esperada. Esto es muy interesante, ¿no? Porque alguien hace algo para mejorar el transporte público de una ciudad, por ejemplo. Pero, en contraparte, al hacerlo, perjudica a una gran cantidad de personas que eran los que de manera formal, informal, ordenada o desordenada se encargaban de hacer ese trabajo. Entonces, una acción que aparentemente es buena para la gran mayoría termina afectando a otro gran grupo de personas. Entonces, todo es muy ambiguo, todo carece de esa claridad. No hay esa correspondencia tan precisa entre lo que hago y la correspondencia o el efecto que espero tener. Entonces, es un tema bastante complejo. Y en términos de la incertidumbre, pues bueno, ya lo sabemos. Todos teníamos la certeza de que el mundo era lo que era hasta el 2020. Después de una dura pandemia, al tratar de volver a nuestra vida normal, nos dimos cuenta que muchas cosas cambiaron. Y cambiaron para quedarse. O sea, gracias a ellos, pues tenemos este tipo de actividades vía online. Pero también hay, digamos, una desmejora crítica en las condiciones de trabajo de la gran mayoría de las personas. Hay mucha subcontratación, hay mucha contratación a destajo. Hay muchos procesos que en realidad van en deterioro del nivel de ingresos y de la calidad de vida de las personas. Todo eso como consecuencia de la pandemia. Pero también la pandemia nos, aquí hablando un poco de la ambigüedad, nos abrió los ojos con respecto al equilibrio entre la vida y el trabajo. Y las personas quieren, así sea menos plata, pero un poco más de tiempo para poder estar con sus hijos, para poder cuidar de sí mismos, para poder estar con, hacer ejercicio, para poder dedicarse un poco a vivir. Antes éramos esclavos de 9 a 5 de la tarde, de lunes a sábado. Escasamente teníamos un día a la semana para descansar. Y eso a mucha gente la tenía muy infeliz, por más de que estuviese ganando muy bien. Entonces, eso también ha sido un planteamiento interesante y un cambio de mentalidad bien interesante de todas estas situaciones. Entonces, volvamos o continuemos un poquito con esto de Buca. Ya una vez habiendo definido nuestras, digamos, las condiciones, los pilares de la matriz, entonces apareció un personaje muy interesante, el profesor Bob Johansson del Institute for the Future, quien dijo, ¿no?, pues busquemos una manera de resolver esto, ¿no? ¿Cómo podemos enfrentar, que es realmente el tema de hoy, cómo podemos enfrentar unos tiempos Buca de manera que podamos, por lo menos, tener posibilidades de sobrevivencia? Y él planteó lo siguiente, él dijo, bueno, frente a la volatilidad, lo que necesitamos es tener una visión clara de hacia dónde nos dirigimos. Esto puede plantearse, como inicialmente lo hemos visto, como un tema muy corporativo, muy organizacional, muy de empresa, sin importar el tamaño. Pero, bueno, me gustaría que aquí lo viéramos desde la perspectiva personal. O sea, ¿cómo yo puedo servirme de estos elementos? Uno, para comprender el contexto en el cual estoy moviéndome, en el cual me voy a mover. Y segundo, también para entender cuáles son esas cualidades personales, esas características internas que necesito desarrollar si no las tengo o que necesito incrementar si las tengo, afinar, para que yo pueda afrontar estos tiempos con solvencia y no termine afectado, digamos, emocional, físicamente, ¿no? En términos también familiares o sociales, por no manejar, por no poder, digamos, conducirme en unos tiempos tan complejos como los que estamos viviendo ahora. Bien, no sé si hasta ahí vamos bien. No veo ningún comentario, Raquel. No sé si a ti te están contando en el oído algunas preguntas. Por favor, no las compartes. Pero si alguien quiere, digamos, dentro de lo que hemos visto, si quiere pedir alguna aclaración, quiere hacer alguna pregunta, está bienvenido a plantearla. Estamos muy felices de poder responder. Recuerden que el chat está abierto y yo creo que Raquel generosamente también mantiene los micrófonos abiertos, así que puede levantar la mano y ella con gusto les pide, les da la palabra. ¿Ok? Bien. Entonces, continuando con esto, vamos por aquí y vemos entonces, bueno, a qué se refiere el profesor Johansson con el hecho de que debemos plantearnos como estas posibilidades o cuáles son esas contrapartes que pueden afrontar o ayudarnos a mejorar nuestra vida en medio de un ambiente buca. Entonces, él dijo, bueno, mire, esto se resuelve de la siguiente manera. Él dijo, frente a la complejidad, lo que necesitamos es claridad y para tener claridad se necesita tener la mayor cantidad de información. Se necesita tener mucho entendimiento. Yo diría que hay un entendimiento superior para mí en mi concepto. Yo no sé cuántos de ustedes estén de acuerdo, pero hay una serie de leyes que son naturales en la vida. Una ley, por ejemplo, la ley de la gravedad. Si yo tiro esto hacia arriba, necesariamente va a caer de nuevo hacia abajo y probablemente con la misma fuerza con que yo lo lancé hacia arriba. Eso es natural. Eso no hay cómo evitarlo, digamos. Y aquel que logre sobreponerse a ese orden natural, pues no sé, sería un mago, un brujo o alguna cosa así extraordinaria. Pero eso es una realidad. Entonces, con respecto a esto, es importante como tener entendimiento, pero un entendimiento que esté basado en el corazón, en la profundidad del ser, en el espíritu profundo, en esa comprensión de mi alcance eterno como un ser, no solamente físico, no solamente un ser racional, expuesto y sujeto a una serie de situaciones a mi alrededor, sino más bien yo diría que podríamos empezar a mirarnos, podríamos empezar a explorar esa posibilidad interior de vernos como seres espirituales, que empecemos a tener como primero y antes de querer entender el mundo, que primero nos podamos entender a nosotros mismos, que tengamos ese entendimiento de nosotros mismos nos va llevando necesariamente a buscar formas de vida hermosas, formas de vida sanadoras, formas de vida respetuosas del medio ambiente, respetuosas de los demás, formas de vida que en sí mismas sean una expresión de amor. Creo que ese es el llamado que nos está haciendo el tiempo presente, ¿saben? Es como esa necesidad de volver a nosotros, pero volver a nosotros en lo profundo. Creo que ahí hay algunas respuestas importantes y creo que es un espacio que debemos abrir como una posibilidad cierta en nuestras vidas que nos permita empezar procesos de transformación. Entonces necesitamos entendimiento y especialmente de esas leyes naturales, de esas leyes, digamos, de esos principios naturales o esas leyes fundamentales que rigen toda la vida, toda la existencia. Me parece que es muy importante trabajar un poco en ese entendimiento y ustedes dirán, bueno, pero finalmente, ¿cuáles son esas leyes? Bueno, podríamos hablar de algunas que son leyes de la física, pero que tienen una interpretación y tienen una, digamos, influencia en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ya hablamos de la ley de la acción y la reacción, ¿no? Es decir, todo lo que hago en un sentido vuelve hacia mí en sentido contrario. Algunos le llaman ley del karma. Hablamos también, por ejemplo, de la ley de la entropía. La ley de la entropía, digamos, más o menos, y en términos ya más aplicados a nuestras vidas, significa que nada en la vida permanece en un equilibrio perfecto, que nada en el mundo físico es estable y eso implica también que ninguna persona es estable. Todo el mundo tiende a cambiar, todos tenemos subidas y bajadas, todos tenemos nuestros estados de ánimo, etcétera. Entonces, digamos que todo lo que está en equilibrio tiende a buscar el caos, ¿sí? Y en ese caos, pues, va, significa que va perdiendo el orden, va perdiendo la claridad, va perdiendo la posibilidad de definir, de decidir con claridad, sino que simplemente empieza a entrar en un proceso caótico. Y todo lo que está en caos busca equilibrarse. Entonces, esa dicotomía permanente en la vida de que hay día y noche, hay luz, hay oscuridad, hay ignorancia, hay conocimiento, ¿no? Todo eso es lo que al final de la historia mueve el mundo, ¿no? Positivo, negativo, bueno, malo, en fin. Todo eso es lo que está moviendo el mundo y lo está organizando. Curiosamente lo está organizando y ustedes van a decir, pero ¿qué orden es este? Cuando todo está cada día peor y peor, ¿no? Más y más caótico. Pero sí, en medio de ese caos hay mucho sentido. Entonces, ese sentido solamente lo podemos capturar cuando tenemos entendimiento de esas leyes profundas, de esas leyes naturales, de esas leyes eternas que lo gobiernan todo. Aquí me gustaría darles como un pequeño... Nadie me está pidiendo consejos y normalmente uno siempre tiende a dar consejos. Me parece terrible. Nadie te pide consejos, así que si no te los piden ni los des. Pero yo sí me atrevería a aconsejarles que aquellos quienes todavía no tienen ninguna cercanía con la espiritualidad, aproxímense a través de Brahma Kumaris. Esto pues lo digo yo porque he sido beneficiario directo de toda esa cantidad de conocimiento y experiencia. Pero yo estoy seguro que este es un proceso que de manera muy natural va a acercarles a un proceso interno de transformación muy especial. Y vale la pena abrir el corazón a esta experiencia. Eso les aseguro que les va a encantar. Bueno, entonces con respecto a esto hablamos de la complejidad y de cómo con claridad y con ese entendimiento podemos enfrentar esa complejidad y cómo tratar de desenredar el hilo y volver a lo esencial. Bien, con respecto a la visión, nosotros necesitamos tener... A la volatilidad necesitamos visión y esto significa tener claro qué es lo que queremos. Se puede hablar también de propósito, se puede hablar de sentido, hay tantas maneras de entender esto, pero la visión es como hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero de este proceso y vale la pena que gastemos tiempo en pensar en esto. Puede que nos lo planteemos vagamente, pero si dejamos que la pregunta siga dando vueltas en nuestra mente, eso es bueno, es bueno pensar como qué quiero, no tanto como en la parte física, eso está bien, pero podemos pensar cómo me quiero sentir, o sea, no importa el ambiente, no importa las circunstancias, pero cómo yo me quiero sentir, cuál es como ese punto de la vida donde yo sé que estoy llegando a mi plenitud y puede que no estés en la mejor situación económica ni emoción, ni afectiva, pero sí que internamente te sientas como que, wow, sin importar nada más, siento, siento en mi corazón que estoy caminando hacia el destino que me he propuesto, que siento que me siento muy feliz de estar en la situación en la que estoy y aunque sé que las cosas no son estables, sé que puedo seguir creciendo en este proceso. Entonces, es muy importante esto, pero no tanto en términos de lo externo, más bien en términos de cómo yo quiero vivir esa experiencia, cómo yo quiero vivir mi vida, y cómo la quiero organizar. Esto es muy importante y además... Diego, te pregunta que si podrías dar, por favor, un ejemplo de un problema cotidiano. Con respecto a claridad, visión o todo. Toti, ¿como qué ejemplo te gustaría que nos compartiera? Toti, ella vino a México y está en San Antonio. Ajá. Y es estudiante también de aquí del centro. No sé si quieras, ¿algo en específico, Toti, que te gustaría que nos compartiera? Sí, buenas tardes. Hola. Es que me parece muy interesante lo que está exponiendo y al mismo tiempo estoy pensando en qué situaciones en específico puedo aplicar este proceso, ¿no? Este análisis del VUCA. Claro. Porque a lo mejor me estoy dando cuenta que no estoy en una situación tan buca, que también eso es bueno y no encuentro. Entonces, a lo mejor, si nos pone un ejemplo en una situación cotidiana, porque sí puedo pensar en la pandemia, en la situación económica que se está viviendo también, que es una situación que se da a consecuencia de la pandemia, pero me gustaría algo más palpable para poderme conectar y poder aplicar esto que nos está diciendo ahorita. Por favor. Por supuesto. Claro, mira, yo te hablo un poco de lo que muchos hemos vivido y probablemente estamos viviendo. Imagínate que tú tenías un cargo ejecutivo de un muy buen nivel. Estabas muy bien pago, estabas muy bien posicionado y después de la pandemia te acabaron, te cancelaron tu contrato. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿ahí qué? ¿ahí qué? Porque de alguna manera, pues, tú puedes decir, bueno, tengo ahorros, tengo una liquidación, con esto me puedo mantener, pero esto, pues, no va a ser para mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahí empieza la situación, empieza lo volátil, lo ambiguo, lo incierto, lo, ¿qué? Lo complejo a jalarte, ¿no? Y hacerte muchas preguntas. Y la idea es que, pues, uno procura tener una visión como muy objetiva de las cosas y es claro que si no empiezo a ingresar recursos, pues, lo que tengo ahorrados rápidamente se va a terminar. Entonces, en este sentido, ¿a qué me refiero? Que uno puede estar en una situación muy estable, muy tranquila en algún momento y eso puede ser incluso por un largo periodo de tiempo, pero llega también las circunstancias que te sacuden, que llegan a moverte de esa situación. Por ejemplo, una pérdida de empleo o un cambio en toda la situación financiera o un tema de salud, un tema de relaciones, un tema, por ejemplo, que mucha gente también está afrontando, especialmente de nuestra edad, que es el cuidado de sus padres y un poquito esa, pues, sí, mucha gente, pues, tiene que cuidar de sus padres o tiene que cuidar de un pariente con todo lo que eso implica y la mayoría de las veces son situaciones que también te exigen demasiado. Entonces, cuando uno está como inmerso en esa cantidad de situaciones que no necesariamente pueden ser las tuyas, Toti, que pueden ser diferentes, entonces, ahí es donde uno como que tiene que empezar a replantearse y, digamos, el marco de la situación en lo personal, creo, es lo menos importante, lo que realmente en este caso cobra digamos relevancia es el hecho de que de cómo internamente te has estructurado para enfrentar eso y no perder la visión, no perder la claridad, ¿sabes? Frente a la ambigüedad se aconseja actuar rápidamente. Para actuar rápidamente necesitas tener muy buena comunicación, necesitas haber mantenido unas muy buenas relaciones sostenidas por mucho tiempo porque en un momento de la vida vamos a necesitar de la ayuda de mucha gente, igual como esa mucha gente en algún momento va a necesitar de nuestra ayuda. Entonces, yo siento que aquí el tema Toti y todos es como como allende de las circunstancias, más allá de las circunstancias, nosotros internamente empezamos a hacer los ajustes. Esto, en teoría, está bien porque uno dice bueno, pues sí, yo puedo aquí más o menos organizarme y qué sé yo, pero cuando viene la situación fuerte y tienes que asumir cosas que no querías o que nunca quisiste o que siempre le estuviste oyendo y tienes que tragarte varios sapos me refiero a esos aspectos del ego que no que como que siempre hemos protegido pero que nos damos cuenta que realmente no sirven para nada. Cuando ya te quitas ese ego encima y empiezas a trabajar desde lo que tú eres creo que ahí hay un encuentro maravilloso Toti y todos los que nos están escuchando hay una maravilla de descubrimientos de potencialidades y de cualidades y virtudes muy muy poderosas que hay dentro de nosotros y que lamentablemente y solo debido a las circunstancias es que podemos empezar a emergerlas. pero eso creo que vienen las pruebas por eso es que creo yo vienen un poco esas dificultades. Entonces Toti para hacer claridad y para todos pues digamos que la circunstancia puede ser algo que no es que pase en tu vida y que no sea lo suficientemente satisfactorio pero exactamente aquí Ángela Susana está diciendo es hacer ajustes sí o trascender esas situaciones internas para plantear cambios exactamente o sea las situaciones te ponen a prueba pero esa prueba esa situación te hace mirar hacia adentro y empezar a explorar tus propios recursos internos para que para que empieces a ver cómo es que afronto esto cierto mira todo tiene solución todo se puede lograr eso es algo que para mí es claro clarísimo en la vida el tema es cómo utilizas lo que tienes y qué es lo que tienes es posible que que si el tema es de recursos no tengas muchos pero pero con eso poco que tienes bien utilizado utilizado con con claridad de las normas con claridad de estas leyes universales con claridad de todos estos procesos con esa digamos visión clara personal que tengo o sea yo empiezo a utilizar esos elementos para combinarlos para emerger lo mejor de mí y con base en eso empezar a tomar las decisiones necesarias teniendo en cuenta que estamos en medio de estos ambientes volátiles pero cuando estás rodeado de volatilidad de incertidumbre de ambigüedad en ese momento lo único que tienes en realidad es tu claridad interior más nada no tienes ninguna otra cosa entonces ese digamos como una de las grandes lecciones de estos tiempos tener digamos esa 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 claridad y ese ejercicio interno de poder ajustarnos de acuerdo a como alguno de ustedes lo planteó allí bien continuemos entonces ahora hablemos un poquito más en profundidad de nosotros de cómo y qué es lo que necesitamos desarrollar a lo interior para para enfrentar estas situaciones entonces evidentemente hay muchas cualidades personales que necesitamos tener si no las tenemos necesitamos desarrollarlas entonces hemos hablado de muchas de ellas pero aquí hay otras más primero en la complejidad no hay nada como ser directo y ser sencillo y hay un tema aquí muy importante que Raquel es testigo no sé Raquel no me acuerdo haberte visto en estas creo que en algunos sí pero hay un punto muy importante que es como ser transparente con uno mismo no mentirse no bajarse como de esa ilusión y como aprender a vivir en la realidad por bonita fe agradable desagradable que sea yo creo que cuando enfrentamos nuestra realidad cuando sacamos al elefante blanco del closet cuando cuando podemos enfrentarnos a nuestra realidad por dura por terrible que sea yo creo que ahí ya empieza a haber claridad necesariamente tiene que empezar a llegar la claridad y junto con la claridad pues la solución y todo esto entonces para la complejidad cuando vemos que la situación es oscura difícil etcétera primero necesitamos ser directos transparentes con nosotros mismos y con los demás o sea en esos momentos no hay nada que sea más valorado que la verdad bien dicha bien dicha y esto pues nos ayuda primero a construir autoconfianza cuando tenemos confianza en nosotros vamos a ganar la cooperación y la confianza de los demás entonces ese es un primer paso importante ser directo ser sencillo quitarse las telarañas quitarse todas esas cortinas de ilusión que nos impiden ver la realidad y enfrentar las cosas como son por duras bonitas feas o lo que sea que sean estoy seguro que la vida les va a traer unas tremendas satisfacciones estoy seguro que se van a sorprender de su propia capacidad de resolución yo creo que esto viene con una razón con un motivo y ese motivo es ese impulsar esas posibilidades internas que son tan importantes pero a veces necesitamos que algo las estimule entonces ahí tenemos bueno la otra cosa en la volatilidad necesitamos ser confiable necesitamos ser unas personas que hacen hacen lo que lo que dicen y y y dicen lo que piensan es decir necesitamos ser coherentes esa coherencia como que elimina la posibilidad de la volatilidad y yo necesito ser de una sola línea siempre o sea que independientemente como sean las cosas yo soy voy por aquí y voy por aquí y ese es mi mi principio cierto yo recuerdo hace muchos años estaba en un lugar en un restaurante en un hotel la cafetería en un hotel entonces estábamos conversando de un negocio y todo esto y de repente estaba hablando con un amigo que siempre decía que no que el vegetarianismo es lo mejor lo más saludable lo máximo que todo el mundo debería adoptar una dieta vegetariana y no sé qué y tal entonces llegó la hora del almuerzo y yo pues pedí una ensalada así sin cebolla sin ajos con esto con aquello y tal y sin vinagreta tráigame aceite de oliva que todo esto y mi amigo pide un bistec no sé qué cosa y tal y me acuerdo que estaba con otra persona y apenas él pidió nos quedamos todos mirándolo como que qué le pasa a este señor si habla también del vegetarianismo pues lo más natural es que hubiese sido vegetariano pero resulta que estaba pidiendo un bistec imaginen entonces eso le pasa a mucha gente no piensa una cosa dice otra y termina siendo otra eso es una eso es una incoherencia permanente yo creo que eso nos pasa a todos seguramente en uno u otro porcentaje pero en la medida en que el pensamiento palabra y acción sean iguales pues eso genera una fortaleza genera una coherencia y eso es sumamente importante en estos tiempos tan volátiles bueno en lo otro la ambigüedad pues no hay nada como ser claro tenga claro para dónde va cumpla con sus responsabilidades en todos sus ambientes si hay cosas que no podemos hacer pues tenemos que decir mira no no puedo lamentablemente no tenemos que también saber decir no pero no hay nada mejor que una persona confiable para bien o para mal cierto pero qué bueno que alguien sea confiable bueno entonces lo finalmente hay la incertidumbre para la incertidumbre no hay nada como el entendimiento mantenga su autoestima fíjense que esto es un tema más bien de uno mismo mantenga su autoestima respete el papel de los otros no se compare cierto no se compare con otros sea usted o sea reconozca que cada cual tiene su papel en esta vida que cada papel es único es maravilloso que además necesitamos nos necesitamos unos de los otros y que de alguna manera nosotros también estamos contribuyendo al beneficio y al bienestar de otros bueno hay una pregunta dice qué espacio tiene la flexibilidad y el desapego y la implementación gradual ambas cosas son súper importantes y a eso le puedes agregar otras cualidades también pero en realidad sí porque si estamos como estamos y esta mañana la clase estaba hablando un poco de eso la clase nuestra si estamos como estamos es debido a la forma como hemos venido como hemos venido actuando pero la raíz causa de las acciones son los pensamientos entonces hay una estructura mental que necesitamos necesitamos transformar necesitamos flexibilizar necesitamos movernos de ahí porque esa estructura ya nos sirve ya hizo lo que tenía que ser ya nos fue útil ya necesitamos cambiar entonces allí necesitamos un poco de ese entendimiento interno para aplicar lo que mencionaste tanto la flexibilidad como la el desapego ambas cosas son sumamente necesarias bien adelantemos porque ya se nos está yendo mucha gente y eso no me gusta bueno nos Tati nos responde que puede identificar una situación y aplicar claro lo interesante ahí Tati es que más allá de las como te decía de la situación analicemos qué es lo que realmente es importante para nosotros y cómo esto nos puede ser útil bueno no sé si ya terminé esto está como muy rápido déjenme ver que yo tenía creo que sí yo creo que sí ya terminamos entonces ya de razón que la gente se estaba yendo si es que se hizo se fue el tiempo muy rápido bueno entonces algunas algunas sugerencias para desarrollar estas actitudes unas prácticas sugeridas levántese temprano cierto una hacia el club de las de las cuatro de la mañana es un club muy interesante que medita por 45 minutos todos los días en una atmósfera muy silenciosa de esa hora me parece que es una práctica bien importante y estoy seguro que de esa práctica van a sacar la fortaleza y la claridad interior necesarias para empezar a tomar decisiones y empezar a redireccionar su experiencia de vida otra cosa cuide la dieta coma bien coma natural coma sano coma saludable pero eso no solamente tiene que ver con la comida física sino también con todo aquello que le damos a la mente o sea no se duerma viendo noticias no haga eso hace mucho daño procure meditar antes de irse a dormir no coma tanto en la noche si va a cenar cene antes de las 7 para que su organismo y todo funcione funcione bien funcione tranquilo funcione en armonía otra cosa conviértase en una solución no en parte del problema resuelva tenga una actitud resolutiva propositiva positiva cierto otra sea respetuoso no hay nada nada como ser cuidadoso en la relación con los demás respetar a las personas apreciarlas incluso aquellos a los que no queremos mucho yo creo que ahí es donde hay un mayor esfuerzo cree una visión de su futuro para entender cómo cómo poder navegar por estas aguas valórese valórese mantenga su autorrespeto en véase siempre de ese aspecto positivo no piense que las circunstancias nos están definiendo como personas porque eso no es así somos nosotros las personas quienes definen las circunstancias entonces valórese sea honesto bájese de esa película quite las telarañas que le impiden ver la realidad como es y sea honesto otro procure establecer un horario para hacer ejercicio una buena caminata en la tarde noche especialmente aquellos que vivimos en climas cálidos para evitar el sol o la mañana tempranito es muy importante también ojalá hacer ejercicio y si alguien tiene más ideas puede añadirlas acá y con esto Raquel creo que he terminado se me fue muy rápido que se me fue me fue mi me fue Gracias.